Hola, hola a todos los televidentes, bienvenidos nuevamente a un magazine institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde usted podrá enterarse de todos los eventos y de todas las actividades que suceden acá en nuestra casa de estudios. Josué, qué rico estar en este magazine tan especial, hoy que cerramos con broche de oro nuestro semestre académico. Claro que sí, Keila, muchas gracias por la oportunidad que me dan de hacer parte de En la U Nos Vemos Todos, y hoy con un programa cargado de muchos invitados especiales, pero también de esa divulgación tecnológica tan importante que hace parte de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Así es, Josué, pero vea, yo quiero que finalicemos este magazine del primer semestre del año 2019 con un resumen, Josué, de todo lo que usted vino trabajando aquí en nuestra alma materna. Claro que sí, pues afortunadamente gracias a la División de Bienestar Universitario, donde todos los profesionales están dispuestos para brindar todos sus conocimientos, además del acompañamiento emocional, físico, espiritual, artístico y cultural de nuestra universidad. A través de Bienestar Universitario se desarrolló el proyecto Zonas de Orientación Universitaria, la SOU, donde se trabajó mucho con la comunidad estudiantil, a través de introspección, a través de habilidades para la vida y una serie de talleres que fueron dados a toda la comunidad de los diferentes programas de formación profesional en nuestra universidad, que es la donde pudimos llegar con un mensaje, además de inclusión, del fortalecimiento de los lazos afectivos de unión entre estudiantes y la universidad, a través del acompañamiento de Bienestar Universitario en el área de la psicología, la espiritualidad, la cultura y el arte, que definitivamente son grandes herramientas que permiten que la salud mental y espiritual de nuestros estudiantes y artística, pues cada día se forje más y estemos siempre acompañándolos. Así es, Josué. Y a propósito que usted dice de todas esas actividades que realiza Bienestar Universitario, quiero informarles que existió la primera actividad de la Escuela de Padres del año 2019 y para toda esta información, mis compañeros de Bienestar nos darán todo esto. Adelante. Hola, bienvenidos a Bienestar al Día. Se llevó a cabo el primer club de padres UFPSO con un balance 100% positivo. El magíster Mauricio Navarro, jefe de Bienestar Universitario, tiene la información. Adelante. Esta es una actividad que está enmarcada dentro de la estrategia de permanencia del programa Cuenta Conmigo. Allí se fortalece todo lo que tiene que ver con los diferentes servicios que el bienestar universitario ofrece. Una de ellas es el fortalecimiento del núcleo familiar, el cual es una línea de esta política de permanencia institucional. La idea es tratar de vincular al padre de la familia con todo lo que tiene que ver con la formación académica del estudiante. Que el papá esté vinculado con todo el quehacer diario de su estudiante, de su hijo aquí en la institución. Además de eso, que el padre se pueda informar de primera mano con bienestar universitario sobre todo lo que tiene que ver con el contexto académico de su hijo. Esto quiere decir que nosotros a través de esta estrategia somos un canal de comunicación entre la institución, la academia y su hijo. Entonces nosotros nos encargamos de fortalecer ese aspecto tan importante como es el apoyo de los padres de familias en la formación académica de sus hijos. La forma como se creó este club de padres para nosotros ha sido aceptada, dado que les hemos brindado las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Ahora para cualquier persona es muy fácil tener un celular vinculado a las redes sociales. Y es así como hemos logrado, a través de ya cuatro semestres consecutivos, fortalecer un poco más este grupo llamado Club de Padres UFPSO. Tenemos vinculados a más de 120 padres de familia. Esperamos que a medida que se vaya fortaleciendo con toda la actividad que les tenemos programadas, vayan llegando muchos más padres de familia. Entonces para nosotros es un placer contar con ellos, contar con su apoyo para que el trabajo que desde Bienestar Universitario se genera para brindarle a sus hijos, pues se fortalezca aún más desde la casa con estos papitos vinculados al Club de Padres. Les quiero hacer la invitación a todos los padres de familia que en este momento nos están viendo, que se enteren de esta actividad tan importante como es el Club de Padres UFPSO, que integren esta bonita actividad para que estén informados de todo lo que tiene que ver con el acontecimiento académico de su hijo aquí en la institución. Desde Bienestar vamos a seguirlos vinculando con procesos formativos también a ustedes padres de familia. Nosotros les vamos a brindar capacitaciones en todos los aspectos que tengan que ver con el fortalecimiento del núcleo familiar. Entonces esa es la invitación, hagan parte del Club de Padres, no se van a arrepentir. ¡No se van a arrepentir, no se van a arrepentir! Estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocán, recuerden que estamos bien con bienestar. Excelente actividad realizada por la Oficina de Bienestar Universitario, pero vea Josué, siempre se ha caracterizado Bienestar Universitario por estar muy activo acá en nuestra alma mater con sus diversas actividades, apoyando en todos los procesos, todos los eventos que se realizan acá en nuestra alma mater. Pero hablemos un poquito, Josué, sobre los Juegos Ascún, que también pertenecieron los diferentes estudiantes de nuestra universidad. Pues Keila, el balance es 100% positivo en cabeza del Magister, nuestro jefe Mauricio Navarro, que a través de él también se pudo desarrollar esta gran participación que tuvieron en los Juegos Ascún, donde estuvieron en Cúcuta, en las diferentes categorías masculina y femenina de los diferentes deportes. El balance fue muy extraordinario en la medida de que además de poder trabajar en equipo, también siguen trayendo grandes triunfos a nuestra universidad con todo lo relacionado a las actividades deportivas, donde los docentes también tienen un acompañamiento para poder fortalecer esas capacidades deportivas y así se genere a través de Bienestar las prácticas de la vida saludable. Vea, Josué, diferentes actividades que usted nos dice, pero en este momento yo creo que le estamos dando mucho bombo a la Oficina de Bienestar Universitario, porque se lo merece. Se lo merece y más con lo que también trabajamos, Keila, que es el programa de población diversa a través del área de psicología y también pues tenemos el gran trabajo de la psicóloga Ana Carolina con este programa que busca promover esa inclusión educativa, inclusión social en la universidad para que todos podamos tener y hablar en el mismo lenguaje y no hablemos de discapacidades, porque cuando hablamos de discapacidades apartamos, alejamos a las personas y de cierta manera también estamos discriminando, pero si hablamos de capacidades diversas estamos haciendo un proceso de inclusión, porque todos tenemos las mismas posibilidades y capacidades. Ellos con algunas limitaciones, pero tienen otras que pueden ofrecer y seguir promoviendo en el transcurso de la vida cotidiana. Así es, Josué, pero vea, vamos a contarle a los televidentes ahora que estamos hablando de todo este tema de inclusión, ¿cuáles fueron las señas que aprendió todos los empleados, que aprendimos todos los administrativos, docentes y estudiantes de nuestra alma mater para saludar a las personas que manejan este lenguaje de sordomudo? Claro que sí, estuvimos haciendo a través de Bienestar Extensivo una intervención en las oficinas administrativas, docentes y estudiantes para enseñar que hay la comandos de cordialidad y así podamos tener por lo menos un conocimiento de algunas señas que nos sirvan por lo menos para saludar a una persona que tiene esta capacidad diversa, podamos decirle buenos días, buenas tardes. Entonces, si quiere usted meterme acá y vamos a decirle a nuestros televidentes, hola, ¿cómo están? Bien. Y vamos a, en los diferentes horarios que nos ven, porque pues gracias a los medios de comunicación llegamos a diferentes públicos y también horarios, entonces para los que nos ven en el día, entonces sería buenos días, para los que nos ven en la tarde, buenas tardes y para los que nos ven en la noche, buenas noches. Vea Josué, yo le digo que me las aprendí toditas, porque hace poco también me encontré con un señor y me ofreció un, no me acuerdo qué fue lo que me ofreció para vender, la cosa fue que se la compré y cuando él me dijo gracias, le entendí como me dijo gracias y le dije, con gusto, que usted también me la enseñó. Claro que sí, con gusto, así como estamos, compartiendo con todos nuestros televidentes a través de las redes sociales, Keila, de nuestro canal en YouTube oficial de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y muchos medios de comunicación. Así es, vea Josué, en este momento nos ve gente de TV San Jorge, TV Norte, Ingepec, ATN en Cúcuta, Norvisión y nuestro nuevo convenio realizado con el Canal TRO. Perfecto, este mundo globalizado que nos permite interconectarnos de una manera eficaz, precisa y mejor dando divulgación de todos los eventos y de las diferentes temáticas que abordamos en la Universidad de Beneficio, no solamente para los estudiantes, sino para los docentes, para los administrativos y todas las partes que hacen esencia y que fortalecen los caminos aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Así es, pero vea Josué, yo sé que muchos televidentes se estarán preguntando que dónde estará mi compañero Joset que precisamente hoy que finalizamos nuestro semestre académico no está aquí a mi lado, usted está aquí acompañándome para que no me dejaran solita, pero Joset en este momento se encuentra en el municipio de Acarí el cual nos tiene una información muy importante. Adelante, Joset. Keila y José Moncada, gracias, pues así es, me trasladé para el municipio de Acarí, Norte de Santander en este convenio interadministrativo entre la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la Gobernación de Norte de Santander. Muchas gracias al gobernador William Villamizar Laguado igualmente al doctor Edgar Antonio Sánchez Ortiz y Wilmar González, director del CEDID pues que tuvo a bien organizar este tipo de eventos, pues digámoslo así, porque es mostrar lo más lindo que tiene el Catatumbo no esa violencia que siempre se muestra a través de los canales de comunicación a nivel local, regional y nacional. Por mencionar alguno, Keila, de los municipios que hemos estado visitando, pues se encuentran Ábrego, Convención, Acarí, El Carmen, La Esperanza, La Playa, El Tarra, Teorama, San Calixto falta recorrer ya el municipio de Cáchira y terminamos en la ciudad de Cúcuta. Keila y Joset, pues decirles que invitarlos a cada uno de estos municipios y pues esperen muy pronto ese video de tres minutos donde estarán mostrando lo más importante de cada municipio. Muy bien, continuamos con más de En la U, nos vemos todos en esta gran oportunidad invitándolos especialmente a que activen sus notificaciones para que nos ayuden a crecer y así podamos mostrar toda la información institucional de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. A esta hora tenemos invitados especiales que vienen específicamente de la División de Investigación y Extensión nos acompañan todos aquellos profesionales que pueden forjar este camino profesional de la excelencia Ingeniera Torcoroma, bienvenida a En la U, nos vemos todos. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Perfecto Ingeniera, pues para que podamos contextualizar a todos nuestros televidentes, aquellos que nos ven también a nivel regional, gracias a todos los medios de comunicación a los cuales podemos llegar, vamos a hablar de esos proyectos que se vienen desarrollando desde la División de Investigación y Extensión. Bueno, es importante señalar que la División de Investigación y Extensión cuenta con cuatro unidades, la unidad de investigación, la unidad de extensión, la unidad de publicaciones y la unidad de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Dentro de las actividades que hemos venido desarrollando desde el 2018 y específicamente este año 2019, hemos pensado en revisar y poder entre todos construir cuál sería la política de extensión y proyección social para nuestra universidad. Es por eso que a partir de este año, desde la Dirección y la División de Investigación y Extensión se convocó a todos los observatorios, centros, decanos y directores de departamento para que primero revisáramos qué tenemos al interior de estas organizaciones, primero reconocer lo que nosotros hacemos y a partir de allí empezar a definir lo que para la universidad va a ser extensión y proyección social. Por tanto, consolidamos una política que nos permitiera entender hacia dónde debe ir la universidad en este uno de los ejes misionales. Se construyó la política, actualmente vamos en el proceso de aprobación para en el segundo semestre empezar a socializarla para los diferentes actores. Perfecto, es necesario ser conocedores de todos estos eventos, de todas estas proyecciones que tiene nuestra universidad a través de la política de propiedad intelectual. Por eso, aquí el doctor Nelson también nos va a hablar de todo este desarrollo y que es necesario que todos sepamos, porque a veces no podemos acceder a las oportunidades porque no somos conocedores de las mismas. Es por eso que nuestros invitados especiales de la División de Investigación y Extensión hoy van a clarificar todas estas ideas. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Perfecto, vamos a hablar específicamente de esa propiedad intelectual, ¿cierto?, de la política intelectual para que todos podamos ver esos eventos de la coordinación de extensión. Bueno, primero a la comunidad académica manifestar que desde que tomamos nosotros la iniciativa de crear estos nuevos procesos, empezamos con el trabajo de la revisión que teníamos nosotros en materia de acuerdos, o lo que era toda la normativa pertinente en lo que tiene que ver en materia propia intelectual. En ese orden de ideas pudimos analizar lo que era el Acuerdo 057 del 2011, que era nuestra política de propiedad intelectual, encontrándonos de una u otra forma con que era una política que si bien protegía a la universidad en materia de los derechos de propiedad que se estaban generando desde los investigadores, sí hacían falta modernizar y actualizar toda esta normatividad. Es así como en un trabajo en conjunto con la Vicerrectoría de Investigaciones, que es la homónima de la División de Investigación en la sede central, empezamos un trabajo en conjunto a realizar toda una revisión junto con la firma de Orarte Maure, que es una firma de abogados que es reconocida a nivel nacional e internacional en materia de propiedad intelectual, que viene asesorando todo el proceso. Hemos estado reuniéndonos alrededor en este año en siete oportunidades en las cuales hemos analizado, hemos creado la nueva política, hemos generado toda la actualización de este acuerdo y que tenga plena seguridad la comunidad académica, administrativa y estudiantil, que este acuerdo les va a permitir muchas oportunidades en lo que es la protección de todo lo que se produce entre los grupos de investigación. De acuerdo, y es importante también resaltar que los beneficios no solamente son para los estudiantes, sino que también ahí podemos acceder toda la parte administrativa, docentes y demás. Doctor, hay que hablar también de todo lo que ustedes están publicando, que tiene un marco legal y que ahí la asesoría pertinente se desarrolla a través de su trabajo. Sí, pues nosotros empezamos ya generando todo este componente riguroso en materia normativa con el fin de poder generar ese soporte a los demás procesos. El soporte que se genera es a través de la protección de quien está generando realmente el conocimiento, cómo se protege, cómo se garantiza, cómo participa él realmente en todo lo que es la producción del conocimiento en nuestra institución. Correcto, pues hay que felicitar a la División de Investigación y Extensión por esta gran participación, además de que gracias a ustedes podemos materializar muchos proyectos y sueños. Es por eso que ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona que también está al tanto de la coordinación de investigación, la ingeniera Ana Milena Rodríguez. Bienvenida a En la Uno, nos vemos todos. Muchas gracias, buenos días. Perfecto, ingeniera. Vamos a hablar de todo lo que usted en esta oportunidad está desarrollando, los grupos de investigación, los semilleros y además también las convocatorias. Bueno, dentro de la universidad tenemos actualmente 15 grupos de investigación. Tenemos alrededor de 59 semilleros de investigación, en los que contamos con 824 estudiantes vinculados de los distintos programas de la institución. Participamos en el encuentro regional de semilleros de investigación que se realizó en la ciudad de Pamplona, con 77 proyectos, de los cuales 44 clasificaron al evento nacional. Y también tenemos la oportunidad de contarles que tenemos tres proyectos que cuentan con aval internacional de la convocatoria del año 2018. De igual manera podemos contarles que participamos a nivel nacional en la convocatoria 833 de medición y reconocimiento de grupos de investigación y de investigadores de conciencias, con 12 grupos de investigación, en la cual nos permitirá medir nuestros grupos de investigación para ser categorizados y de igual manera nuestros investigadores. Actualmente contamos con 110 investigadores dentro de nuestra institución, los cuales pues algunos ya se encuentran categorizados y esperamos que este año podamos subir esos índices. Correcto, ingeniera. Pues contamos con la plataforma, además de eso tenemos el acceso y el recurso. Es importante que todos los estudiantes que nos están viendo, que todas las personas a las cuales podemos llegar a través de esta transmisión, de este magazine en la UNOS VEMOS TODOS, pues puedan tener también esa información para que se acerquen, para que conozcan y para que aprovechen esta gran oportunidad. Así es. De igual manera, quiero comentarles que tenemos la posibilidad, los estudiantes de semilleros tienen la posibilidad de vincularse a esos semilleros de investigación de manera permanente. Esta es una convocatoria que está abierta todo el tiempo, solo deben acercarse para conocer más cómo hacer esta vinculación, conocer cuáles son los semilleros y que puedan hacer este tipo de vinculación. También quiero decirles que tenemos en este momento 20 proyectos que están ya por ser aprobados. Se presentaron en la convocatoria anterior de proyectos de docentes de grupos de investigación. Esta convocatoria contó con un presupuesto para cada proyecto de alrededor de 10 millones de pesos y ya estos proyectos están listos para ser aprobados. Vamos a contar también con convocatorias internas para semilleros de investigación, con convocatorias, tenemos convocatorias para la movilidad docente y por ejemplo en el año 2018 contamos con convocatorias internas para la movilidad estudiantil, para la movilidad docente, entre otras convocatorias con las que pudieron vincularse docentes y estudiantes. Perfecto, contamos con este gran avance. Ahora para continuar es necesario hablar de esa investigación, además de la transferencia tecnológica que ha posibilitado que muchas personas puedan acceder a estas oportunidades. Por eso, Ingeniera Torcoroma, hablemos de esas publicaciones institucionales. Sí, también pues quiero comentarles antes de pasar a las publicaciones que como política la División de Investigación y Extensión quiere apoyar toda la formación investigativa. Por tanto, así como les decía Ana Melisa, la coordinadora de investigación, tenemos habilitada continuamente la convocatoria para que los estudiantes participen hasta en dos semilleros de investigación. Adicionalmente, los estudiantes pueden participar en grupos estables. Tenemos tres grupos estables, el grupo junior, el grupo master y el grupo senior, el cual vienen desarrollando proyectos institucionales que tienen que ver con migración, el proyecto de extensión brisa del polaco y proyectos de inclusión social. Esto les permite a ellos mejorar sus competencias investigativas. De igual manera, a partir de allí, los estudiantes ya pueden también acceder de acuerdo a los requisitos a convocatorias como jóvenes investigadores. El año anterior teníamos dos jóvenes investigadores y en la actualidad tenemos otros dos jóvenes investigadores de GUIATS. Y adicional a esto, en su formación investigativa, ellos pueden acceder a convocatorias para becas de maestría y doctorado. Por eso así estamos contribuyendo a toda esa trazabilidad desde el estudiante desde el primer semestre en su formación investigativa para que pueda tener esta competencia y pueda cualificarse a nivel también de maestrías y doctorados. También, de acuerdo a este componente que nosotros hemos querido incorporarle como apoyo a los diferentes grupos de investigación, a los diferentes observatorios y centros, dentro del proceso estamos mejorando todo lo referente a publicación científica. Tenemos a Lady Sánchez, que es la coordinadora del proceso de publicación, la cual ha venido apoyando a través de distintas convocatorias y en el día de hoy, por eso contamos acá con algunas muestras de lo que el lanzamiento que tuvimos ayer de los libros resultado de productos de investigación, donde los diferentes profesionales e investigadores pudieron consolidar y pueden hacer divulgación de todos estos trabajos investigativos que ellos vienen desarrollando. Esto lo hicimos a través de una editorial reconocida como es Ecoeditores, a través de la cual pudimos someter este proceso con pares evaluadores y con los cuales pudimos tener el aval editorial para la publicación de estos libros. De igual manera, a través de los eventos que hemos venido desarrollando con las alianzas de CIESMAS, hemos podido consolidar publicaciones científicas. Por ejemplo, en el evento EICI pudimos generar 12 artículos, Scopus, que ya fueron publicados, también tenemos por salir en este mes, tenemos otros artículos que salen a raíz del quinto encuentro de innovación tecnológica, que vienen con 22 artículos con publicación IOP, e hicimos también una edición especial en una revista indexada de otros 11 artículos. Y de igual manera, tenemos las publicaciones que en este momento participamos en eventos. Hubo cuatro profesores nuestros que participaron en el evento de matemáticas y desarrollamos nosotros a nivel de, como coorganizadores, un evento de materiales y plasma, donde hubo la posibilidad de tener más de 20 participaciones, que eso van también para publicación. El apoyo que ha dado la división consiste en toda la parte de corrección de estilo, de acuerdo a la normativa, también traducción en inglés y todo el proceso para mejorar todos los elementos de publicación de nuestros investigadores y los estudiantes que participan en los mismos. Justamente es importante promover esa interacción y ese camino de investigación y divulgación tecnológica. Es por eso que ustedes, a través de todo este trabajo, también pueden generar artículos, revistas y toda la transferencia tecnológica, doctor Nelson. Sí, bueno, nosotros dentro del proceso de propiedad intelectual y transferencia tecnológica y a raíz de lo que fue la 1838, que es la ley que permite a las universidades generar empresas de base tecnológica, pues le da un vuelco a lo que es la conciencia que tienen las instituciones académicas de poder mirar en el proceso de transferencia tecnológica cómo nosotros extendemos esos servicios a nuestra comunidad, generando servicios que obviamente deben ser reconocidos por una comunidad que va a tener que pagar por esos servicios. La transferencia de tecnología permite que las instituciones puedan tener en la investigación una forma de generación de innovación y emprendimiento para la generación de recursos. En este caso, esa es la idea. Desde el proceso de transferencia tecnológica se crea lo que es la política de las spin-offs, basándonos también en la experiencia que ha tenido el CEDID, que nos ha permitido a nosotros, a través de que ellos han participado en las diferentes convocatorias, poder tener la compañía, el asesoramiento de Tecnova, que es una firma de Medellín que se ha encargado de asesorar todo lo que tiene que ver con transferencia. En ese orden de ideas, nosotros desde el proceso tenemos que empezar ya a madurar a nuestros investigadores con el fin de poder comercializar, generar toda una línea de inteligencia de mercados para mirar qué potencial tiene la universidad en materia de poder generar este tipo de empresas. Perfecto. Pues cabalmente hay que hablar de todo el adelanto que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña tiene con muchos estudiantes de diferentes lugares de Colombia, un territorio 100% multicultural que permite que más de 7.000 estudiantes sigan construyendo ese proyecto de vida. Pero la responsabilidad social es importante también en nuestra universidad. Por eso, Ingeniera Torcoroma, hablemos de ese trabajo que ustedes vienen adelantando a través del trabajo social. Sí. Antes de hablar del trabajo social, y discúlpame, hay un elemento que sí quiero compartirles y es que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña viene realizando una labor de coedición de la revista Respuestas junto con la sede central. Esta revista actualmente en la convocatoria tiene categoría B, lo subimos de categoría C a categoría B. Este es un logro importante, es un trabajo que se viene desarrollando desde publicaciones, en la cual se contribuyó con corrección de estilo, hipervínculo, inglés, como elementos que fortalecen el cambio a esta nueva clasificación. Y también a nivel de revistas, estamos retomando la revista Ingenio, que pasa a la Facultad de Ingeniería, en la cual se viene desarrollando un trabajo para mejorar y retomar esa indexación que perdió la revista, al igual que el trabajo que se quiere hacer con las demás facultades para la creación de esas mismas revistas. Y retomando la pregunta que nos haces, estamos en un proyecto que para nosotros es muy significativo y al cual lo trabajamos, le ponemos mucho cariño, y es un proyecto que venimos desarrollando en un barrio que se determinó a nivel institucional, que es donde queremos poner como el foco de atención, no solamente de la división, sino un trabajo que se quiere empezar a desarrollar desde los diferentes programas para que realmente podamos tener ese efecto social que es en el barrio Brisas del Polaco, que tiene diversos problemas sociales. Este trabajo viene acompañado de agencia alemana como GIZ, también con la Comisión de la Verdad, y empieza articulado también con actores como la Gobernación, la Alcaldía, a raíz de un proyecto que fue Prevenir Primero. Nosotros participamos y la universidad certificó a 30 personas en enfoque sistémico de prevención de violencia. A raíz de esto también se tienen nuevas metodologías de diagnóstico participativo, teatroforo, deportes con principios, para realmente proyectar y hacer un trabajo con la comunidad en la cual nosotros queremos generar una teoría de cambio, que no solamente se dé en el barrio, sino que permee la universidad a través de bienestar universitario, a través de bellas artes, hacer un trabajo articulado con las instituciones educativas de la región y que podamos permear toda la zona del Catatumbo. Le estamos haciendo una gran apuesta a este tipo de proyectos para que realmente podamos hacer esa transformación social que tanto necesita nuestra región. Y que es necesario utilizar todo este tipo de herramientas que nos ayudan a poder llevar mensajes de inclusión, a que podamos trabajar con las poblaciones vulnerables y que la Universidad Francisco de Paula Santander pueda extenderse a través de este gran trabajo. Pues para que continuemos con más, doctor, invitemos a aquellas personas que nos ven cómo pueden también acceder a este tipo de eventualidades de trabajo social a través de la población que ustedes están interviniendo, específicamente brisas del polaco. Bueno, nosotros, como bien lo decía la ingeniera, convergemos varios actores. En ese orden de ideas, nosotros tenemos priorizado lo que son los sectores vulnerables de la ciudad de Ocaña. En este caso, quisimos empezar por brisas del polaco, pero vamos a ir generando la misma respuesta en el programa Prevenir Primero, en los diferentes sectores que ya hemos nosotros priorizado dentro de lo que es el proceso de caracterización que hemos hecho en la ciudad de Ocaña. Eso nos va a permitir a nosotros que tengan mayor oportunidad todos los sectores oprimidos de nuestra región y lo que queremos nosotros con este programa es que tenga reconocimiento departamental y nacional y puede extendernos con este programa a diferentes regiones del país. Perfecto, pues felicitaciones a la División de Investigación y Extensión. Ingeniera Ana, para finalizar, vamos a recordar dónde pueden ir todos los estudiantes a tener todo este tipo de beneficios y además, pues que podamos concienciar que las oportunidades están, están también las herramientas. Lo único que debemos es atrevernos y obviamente buscar este camino de posibilidades a través de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Bueno, los estudiantes pueden acercarse directamente a la División de Investigación y Extensión. También pueden acercarse a la Sala de Semilleros que se encuentra ubicada en el bloque de aulas en el segundo piso o pueden consultar directamente en nuestra página web, en el link de investigación, en el link de convocatorios y van a ver también toda la información general. Claro que es invitación especial para que visiten nuestro portal web institucional www.ufpso.edu.co para que conozcan toda la información acerca de la División de Investigación y Extensión y de igual manera todos los beneficios que la Universidad brinda para todos ustedes. Ya volvemos con más, porque aquí, en la U, nos vemos todos. Mi segundo hogar, mi alma mater, el espacio ideal para dejar volar mi imaginación y llenarme de conocimientos. Acá descubro, investigo y construyo. Mi institución me ha permitido conocer personas de otros departamentos, hacer amigos, alimentar mi vocación profesional, ser y sentir la cultura, el deporte y las artes. Cuando llegué por primera vez, sentí ilusión y me proyecté. Hoy ese sentimiento crece cada día y se alimenta con cada experiencia, con cada clase y con cada docente que me inspira a desarrollarme, a proyectarme y a aportar a la sociedad, poniendo en práctica cada enseñanza. Y hoy, más orgullosa que nunca, puedo decir que pertenezco a la UFPS Seccional Ocaña y que mi casa de estudios tiene tres programas acreditados en alta calidad, que demuestran al país y al mundo nuestra amplia trayectoria e impacto social en el departamento del norte de Santander, especialmente en la zona de influencia de la provincia de Ocaña. Me siento tranquila porque sé que estoy en el lugar correcto, en una comunidad institucional comprometida con la formación humana y la cultura del mejoramiento continuo, con espacios adecuados, dotados de herramientas tecnológicas y espacios verdes para sentir la naturaleza. La pertinencia social de nuestros programas se ve reflejada en un alto porcentaje de estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que llegan a nuestras aulas buscando consolidar su proyecto de vida. Felicitaciones Programa de Ingeniería Mecánica Felicitaciones Programa de Ingeniería Civil Felicitaciones Programa de Administración de Empresas Gracias por este gran logro institucional que nos alegra el corazón y nos demuestran que vamos por el camino correcto. ¡Agradecación de alta calidad y compromiso! Y con este super ritmo continuamos a esta hora. Así es, vea, vamos a cerrar nuestro magazín con broche de oro, con un excelente grupo folclórico que nos visita directamente desde la tierra de La Llorona Loca. Claro que sí, y el grupo se llama La Llorona, precisamente vienen desde Tamalameque a mostrarnos toda su cultura y además, Keila, rescatar nuestras raíces. Así es, así es, vea, ya le iba a decir que así es Joseph, pero es la costumbre. Claro, Joseph nos está viendo. Joseph, Josué, empieza por Jota. Tranquilos, estamos como presentador invitado, pero lo importante es que él también nos acompaña con todo el cubrimiento especial. Así es, Josué, pero vea, vamos a darle la bienvenida a este grupo y vamos a interactuar con uno de sus integrantes para que nos comenten de dónde vienen y hace cuánto están aquí en Ocaña. Bienvenidos a nuestro magazín institucional. Gracias por la invitación. Grupo folclórico La Llorona Loca desde Tamalameque, Cesar, para Ocaña, para la universidad y para el mundo. Así es, vea, José, para Ocaña, para la universidad y para el mundo, porque le comento que ustedes se encuentran acá en un espacio donde se reúnen miles y miles de personas de diferentes partes del mundo, desde la Guajira hasta la Amazonas y sobre todo de su tierra. Hay muchos estudiantes que son de acá, de Tamalameque, que son de allá, vea, yo dije que son de acá. Bueno, nuestra intención es el rescate, el preservar y difundir nuestra cultura riana, en ese sentido las tamboras. Hoy estaremos acá en la universidad, a partir de las 3 de la tarde estaremos en Facebook Live, nos pueden seguir, para que aprecien lo que hacemos y sepan algo más de las tamboras, el cómo nace, cuál es el día a día de nosotros y cómo proyectamos la tambora hacia la modernidad. Perfecto, hay que rescatar también que la participación no solamente masculina, sino femenina, a través de los coros, a través del lenguaje corporal que ustedes pueden ver a través del Facebook Live, el portal más adelante conocerá más sobre este gran proyecto, porque vinieron también exclusivamente para En la U, Nos Vemos Todos y también para otros medios digitales de nuestra universidad, Francisco de Paula Santander Ocaña. Y hablando de esa feminidad, tengo aquí a mi izquierda otra de las integrantes de La Llorona de Tamalameque. ¿Cómo estás? Bienvenida a En la U, Nos Vemos Todos. Mucho gusto, Lisa Mariet, y muchas gracias por la invitación, de verdad acogidas en esta hermosa ciudad. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, ¿cómo puedes decirle a todos los jóvenes que nos ven que respetemos nuestras raíces, que las acrecentemos y que de igual manera podamos también tener ese sentido de pertenencia por lo que es nuestro y en esta maravillosa Colombia en la que podemos también destacar todas las habilidades artísticas? Bueno, sí, nosotros siempre con la intención de guardar las culturas rianas de nuestro querido municipio, Tamalameque, con las tamboras, siempre guiándonos a la tradición oral de nosotros. Perfecto, y esa tradición, Keila, es la que vamos a seguir teniendo en nuestro magazín y en este espacio lleno de arte, cultura y mucho más. Pero usted tiene cosas por contarnos. Así es, Bea José, pero yo primero quería hacer, antes de irnos para una nota muy importante que tenemos, quiero que el señor Elgin me presente a todos los integrantes de esta excelente agrupación. Ah, bueno, el grupo Folclórico de la Llorona en este instante viene fusionado con artistas de otro grupo de Tamalameque, de los Hijos de Chablos, allá nuestra cultura es rica, entonces podemos fusionarlos en la tambora de dos parques, que está Camilo, Luciano Parra en el tambor alegre o currulado, como le llamamos nosotros, Rafa en el huache, nuestro director, Manuel Surmay, bailadora y corista Katy Madrid, y Lisa María Roble también en los coros. Tenemos una pareja de bailadores infantiles, las cuales en este momento están descansando, ganadoras de muchos y muchos y muchos festivales a través de toda la depresión en Pocina. Vea, José, ¿cómo se aprendió los nombres, José? Pues están bastante fáciles, pero son muchos en esta oportunidad, pero lo que sí aprendemos, Keila, es que el trabajo colaborativo es necesario para poder desarrollar cualquier proyecto, y ese trabajo en equipo que se sigue gestando y desarrollando a través de nuestra universidad. Así es, José, pero vea, yo sí me aprendí algunos nombres, entonces se los voy a volver a presentar a todos los televidentes. Camilo, Luciano, ay, señor, Rafa, Manuel, Katy, y el tuyo no lo escuché. Lisa. Lisa, ¿sí ven? Lisa Sinza. Escaché con dos, pero casi que me los aprendo todos. Y el señor Elkin Oviedo, más conocido como el turco Oviedo, cuénteme usted, ¿por qué le dicen así? Creo que he tenido, no sé, ese placer de ser uno de los cantadores más conocidos en nuestro folclore por mi apodo, No, mi apodo viene de la casa, en los costeños son muy dados a poner apodos, yo creo que a mí me pusieron el más bello, porque mi apodo es muy maluco, a mí me pusieron el turco, entonces yo creo que es el más lindo. Cuénteme, ¿qué apodos hay allá en Tamalameque que uno diga, uy, no, por qué le dicen así? No, hay zoológicos. La Llorona, me imagino. No, sí, pero hay micos, hay gatos, igual, allá es un zoológico completo también. Ah, bueno, entonces usted, ¿usted le fue bien con el turco? Ya, José, ¿usted tiene algún apodo? Pues, cuando estaba pequeño tenía una tía que me decía Chepe, pero odiaba que me dijeran así, porque usted sabe que hay un Chepe por ahí como de la calle, que... O no, de la calle, más bien. Chepe la burra, acá también hay un zoológico. No, a mí sí, vea, en mi caso no, me dicen flaca, pero flaca, porque evidentemente soy flaca, pero... Vamos a tocarle para que nos baile la flaca y nos tiene un huesito. Ay, no, yo para bailar, sí, muy irregular, yo quisiera tener el don que tiene Katy. Un poquito de música aquí al son de las tamboras de La Llorona de Tamalameque y que Keila obviamente nos muestre tu talento, su talento, aquí en la U, nos vemos todos, así que... Que lo muestre Katy, mejor. A ver, en 3, 2, 1, nos fuimos. A ver, Keila, ya es. ¡Epa! ¡Agua! ¡Bendito poscloro que en mi tierra un día nació, y a una región le enseñó, sones de alegría y de amor! ¡Ah, sí! ¡Listo! 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 Amorero soy el niño de costumbre de ala, bendito por flor prendido, llevo en el alma. Bendito por flor prendido, llevo en el alma. Mi tamborero soy el niño de costumbre de ala, bendito por flor prendido, llevo en el alma. Excelente, regálenme un aplauso para esta excelente agrupación de Anjosue. Yo no sé si ustedes han escuchado eso que las cachacas somos pésimas para el baile. Se pudieron dar cuenta, ¿cierto? ¿Cómo vio Bahía Katy? La actitud y salir al frente a arriesgar. No, pues Katy lo hizo excelente, se nota de dónde viene. Pero qué tal si la invito para acá, un momento para que todos podamos invitar muy especialmente a nuestros televidentes a que activen sus notificaciones para que puedan ver todos los en vivos que venimos realizando y además de eso, el recopilado a través de nuestro canal en YouTube. Porque vamos a continuar con más información a esta hora porque en la U... Nos vemos todos, Josué. Cuénteme, Josué, ¿qué significa Sou? Las Sou son las zonas de orientación universitarias. En esta oportunidad, una gran explicación para que todos seamos conocedores y veamos cómo se vino trabajando el proyecto y todo lo que se pudo avanzar porque la siguiente fase, Keila, que viene, está cargada de muchos beneficios para los estudiantes y obviamente seguir materializando este trabajo por la proyección de los sueños y seguir en esta construcción de diferentes proyectos de vida aquí en nuestra universidad. Así es, Josué. Entonces, invito a mis compañeros de Bienestar Universitario para que nos traten este importante tema adelante. Bienvenidos a Bienestar al Día. Las zonas de orientación universitaria son una clara línea institucional y social anclada al desarrollo de diversas actividades y espacios de fortalecimiento de lazos de unión entre estudiantes y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en caminos para orientar sus procesos estudiantiles de formación encaminados a las prácticas de vida saludable, el desarrollo emocional, físico, mental, artístico, cultural y espiritual a través de una participación activa que se afianza a métodos planteados desde la comunicación para el cambio de comportamientos que genera en la comunidad estudiantil mensajes que promuevan cambios positivos en las mismas según las necesidades emergentes del lugar y espacios de intervención. En esta oportunidad, como campaña de intervención social para el desarrollo de la comunidad estudiantil de nuestra alma mater para enfocar sus procesos de progreso personal y social con el desarrollo de las habilidades para la vida y así ponerlas en práctica en el adelanto de sus procesos lectivos en nuestra alma mater A través del acercamiento a los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y así escuchar sus experiencias, se llega a un punto de convergencia que propone la utilización de estrategias de la comunicación para el cambio de comportamientos para hacer un control preventivo y orientar así sus caminos para generar esas posibilidades de acuerdo a la toma de decisiones correctas para que puedan forjar su futuro profesional en este camino de alta calidad con nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Talleres de introspección, enfoque profesional, proyecto de vida, comunicación oral y efectiva son parte de las temáticas abordadas en las zonas de orientación universitaria para el beneficio de todos los estudiantes Promover el desarrollo significativo para generar espacios artísticos culturales posibilitando el intercambio de experiencias y así brindar información y promoviendo nuevos aprendizajes en torno a la mitigación de las decisiones incorrectas en el proceso del desarrollo educativo Bienestar universitario debe propender por un ser humano que se respete a sí mismo y reconozca a los demás y por ende la cultura a la cual pertenece Es ahí donde encuentra la felicidad más en el camino que en la meta porque es consecuente de lo que hace, de lo que quiere y de lo que realmente contribuye a su cualificación física, intelectual, social y efectiva todo ello en pro de un ser libre y autónomo impulsando programas de prevención, educación y formación en la salud cultura, deporte, recreación, promoción social y conservación de los escenarios deportivos procurando la formación integral, permanente desarrollo de estrategias educativas y formativas y siendo la cultura la expresión artística que nos llevará a un futuro con mejor dirección a sus proyectos de vida La implementación de la SOU generan en los participantes un aspecto positivo e impacto potenciando la articulación y generación de las nuevas dinámicas de expresión y participación pero sobre todo el reconocimiento Existe una voluntad institucional frente al trabajo de prevención y acompañamiento en los diferentes procesos estudiantiles en nuestra universidad poder orientar sus conflictos y las relaciones armónicas para así reenfocar la metodología no como un acto de conocimiento y reconocimiento de sí mismos sino del espacio socioterritorial sino además de esta propuesta que incentiva la participación social hacia el interés la común igualdad y la equidad de oportunidades en nuestra institución que pueda transformar la realidad de miles de futuros profesionales empleando así las prácticas de vida saludable la formación artística y deportiva Recuerden que siempre hay un espacio para soñar porque las utopías como estas no solo son horizontes hacia ideas imposibles de alcanzar sino ideales y principios que nos sirven para caminar con nuestra universidad en la excelencia y la alta calidad Creemos en la capacidad de que los medios generan atmósferas públicas que favorecen el cambio indispensable para la modernización social relacionada con el progreso tecnológico y el crecimiento institucional Es necesaria la participación activa de todos ustedes en este proceso digital Lo único que deben hacer es ingresar a nuestro portal web institucional www.ufpso.edu.co para que conozcan toda la información de nuestra alma mater De igual manera en servicios deben ingresar a Bienestar para que la cultura, la recreación, el deporte, la salud mental, física, social y espiritual Hagan parte del desarrollo universitario de cada uno de ustedes Acá encontrarán toda la información de permanencia, virtualidad y la socialización de todos los programas de beneficio para todos ustedes Invitación cordial para que entren y se informen y estén al día con Bienestar Muchísimas gracias por toda esta importante información Pero yo les cuento a todos ustedes que continuamos con este excelente grupo folclórico La Llorona Loca Y el cual el señor Elgin me va a responder lo siguiente Ustedes manejan algunas redes sociales, tienen páginas de Facebook Donde todos los televidentes que en este momento nos están viendo los pueden ubicar a ustedes Sí, nos encuentran en Facebook como Grupo Folclórico La Llorona En las plataformas tenemos, en las diferentes plataformas tenemos Este trabajo discográfico hecho en el año 2018 El cual hasta ahora hemos tenido éxito Mucha acogida por el público que le gusta la música tradicional Vienen 13 temas Entre tamboras, chandés, berrochas y guacherno He hecho para todo el que le guste la música folclórica Y el que no le gusta también Porque el que no baile con eso no va a bailar con esta cosa Vea, esto es para que Katy antes de irse me déme unas clasecitas de bailo Para que en la fiesta me ponga yo a bailar esas tamboras José, pero dígame, ¿quiere usted que lo complazca con alguna canción? Claro que sí, porque hay que prevalecer con el bendito folclor Y rescatar Keila que los niños también hacen parte de este equipo Aquí tengo a Luis que nos va a contar cómo ha sido esa experiencia De hacer parte de La Llorona Loca Bueno pues, para mí ha sido un gran orgullo estar en un grupo como este Primero que todo porque me gusta el folclor Y pues, el único músico de la casa soy yo Y mi abuelo era músico, tocaba Pues, mi papá dice que yo saqué la herencia de él Y bueno, adelante Claro que sí, seguir con esas grandes enseñanzas familiares Pero Keila, en ese CD de 13 temas Que todos ustedes pueden conseguir a través de las redes sociales Que más adelante seguramente las van a dar Y número de contacto para las contrataciones Hay una canción que se llama La Mariposa Búsquela a ver si está por ahí La Mariposa, La Mariposa, a ver, a ver, a ver ¿O buena La Mariposa? La Mariposa, sí señor, pero yo quiero que me complazcan con otra Bueno, entonces ¿Usted quiere La Mariposa? Bueno, ¿con cuál no va primero? Primero las damas Bueno, primero la que yo diría Quien quiera, por supuesto Vámonos con la tambora está viva ¿Listo? Para ver si está viva Para ver si está viva Aquí vive y nuestro grupo la revive día a día No se muere, no se muere No se muere la tambora Llemos por su rescate Para que no pase de moda No se muere, no se muere Llemos por su rescate Para que no pase de moda No se muere, no se muere No se muere la tambora Llemos por su rescate para que no pase de moda que estaba a través de muerte se moriré el control que vaya a esta malemeque ya no vi la tradición la tambora no se muere cada día sigue mejor no se muere, no se muere llemo por tu rescate para que no pase de moda no se muere, no se muere no se muere la tambora llemo por tu rescate para que no pase de moda tu no te podes morir que hermoso baile cantao tanto que por siempre yao y vivo siempre por ti tanto momento feliz que a tu lado yo he pasado no se muere, no se muere llemo por tu rescate para que no pase de moda no se muere, no se muere no se muere la tambora llemo por tu rescate para que no pase de moda hoy no tiene clases sociales y lo quemo por tu rescate para que no pase de moda y lo quemo por tu rescate para que no pase de moda y lo quemo por tu rescate para que no pase de moda y lo quemo por tu rescate para que no pase de moda y lo quemo por tu rescate para que no pase de moda y lo quemo por tu rescate ¡Para que no pase de moda! ¡Ay, no se muere, no se muere! ¡No se muere la tabora! ¡Me quema por tu rescate! ¡Para que no pase de moda! ¡Me quema por tu rescate! ¡Para que no pase de moda! Excelente, Josué, pero vea, yo sé que mucha gente en este momento está diciendo, necesito el número de ellos, los quiero para un evento, entonces, señor Elkin, regálenme el número donde los podemos contactar. Por aquí tenemos los contactos, por aquí están los contactos, pero nos contactan directamente al 311-527-2603, ahí está nuestro director Manuel Surmay, en las plataformas en YouTube y en las diferentes plataformas está nuestro disco a disposición de todos. Como les dije ahorita, es un disco muy bonito, es rescatar nuestras tradiciones, es preservarlas, es difundirlas, y a nosotros nos alegra esta invitación, porque sabemos que ustedes también son Colombia y que también les gusta nuestro folclore, aparte que son límites con nosotros aquí, con el departamento del Cesar, y nosotros somos Costa y estamos en Serguitica, aquí en Ocaña. A cinco minutos estamos en el departamento, y a tres horas estamos en Tamalameque. Perfecto, y además hay que rescatar también que hace parte de ese crecimiento cultural y de nuestra idiosincrasia, obviamente todos estos ritmos, porque no se muere la tambora, ni en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, ni en la costa entera, y obviamente en Colombia va a seguir viviendo, así como este gran tema de La Llorona Loca, este grupo de Tamalameque. La Mariposa. Sí. Lo van a complacer. Lo van a complacer a usted porque ha sido éxito en nuestro disco. Es que vi que tiene muchas reproducciones, por eso también pues lo tomé como referencia, porque a través de YouTube, Keila, tiene muchos comentarios, y muchos, pues ha generado muchas reacciones con todas las personas que lo siguen a través de las redes sociales. Tanto así que allá hay orquestas, contactando conmigo, orquestas de tambor, el cual también quiere grabar la canción, y otros grupos folclóricos, al cual nosotros pues quiero que le den y que la difundan y que todo el mundo se la sepa. La Mariposa. La Mariposa. ¿Listo? Una mañana de abril, mientras la primavera, el día de mi jardín, una mariposa bella. La Mariposa, la Mariposa abuela, ven a mi jardín, tu jardineros te esperan. Era hermosa y de mil colores, y tu zanapatía, se tocaba entre las flores, y el secreto me decía. La Mariposa, la Mariposa abuela, ven a mi jardín, tu jardineros te esperan. Un mensaje traigo yo, escondido entre mis balas, la arena se lo mandó, para que lo recordaran. La Mariposa. 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 en este programa especial, más adelante traeremos muchas más cosas, entre tanto, arte cultura y todo lo que hace parte de nuestra universidad, así es José, agradecimientos a todos los televidentes por estar con nosotros, muy conectados en nuestro magazine institucional recuerden activar sus notificaciones y compartir nuestra transmisión en vivo y en directo, además de dejar todos sus comentarios para que podamos crecer de la mano de todos ustedes, porque en la U, ¡nos vemos todos! y al ritmo de tambora, se me despido chao, chao todo el mundo sabe que este es mi tambora todo el mundo sabe que este es mi tambora todo el mundo sabe que este es mi tambora todo el mundo sabe que este es mi tambora yo vivía y en la montaña para el pueblo me vine ahora y me trae un trombo al lombo para hacerme una tambora todo el mundo sabe que este es mi tambora cuidado que el compadre José la ha matado un chivo viejo ahora me toca cobala para ponerle los cueros todo el mundo sabe que este es mi tambora todo el mundo sabe que este es mi tambora salí donde está mi gente tocando con mi tambora pero no quería tocarme porque se encontraba sola todo el mundo sabe que este es mi tambora todo el mundo sabe que este es mi tambora la tambora se ha casado ya perdió su soltería ya estoy regocejao ya manejo todos los días todo el mundo sabe que este es mi tambora todo el mundo sabe que este es mi tambora el curro la dice ahora que esto es una vida eterna agua porque vive esta señora y es de guacherna en guacherna todo el mundo sabe que este es mi tambora todo el mundo sabe que este es mi tambora ay todo el mundo sabe que este es mi tambora ay todo el mundo sabe que este es mi tambora ay todo el mundo sabe que este es mi tambora CC por Antarctica Films Argentina